Ejemplo muy claro en el mundo de la televisión, en Gran Hermano, a raíz de lo que pasó en España, a partir de que hubo un hecho de abuso traumático y absolutamente revictimizante para la persona que lo sufrió, a pesar de que una pareja se esté tocando, están adentro de la cama, se están besando, Gran Hermano te interrumpe y pregunta, ¿está dado el consentimiento? Porque esto significa algo muy fácil de leer para la persona que no tenga maldad y que no intente de alguna manera de tergiversar como lo está haciendo la productora. Es interesante lo que usted está diciendo, perdón doctor, porque claramente hay algo que uno lee, que puede leer bastante en estos últimos días, que tiene que ver con la historia de amor, supuestamente que él se basa en eso también, cuando lo van a buscar, es como que nosotros teníamos una historia, entonces como que eso justificaría cualquier hecho, porque la gente dice, pero usted era novio, como que eso habilitaría que él pueda hacer lo que quiera. El ejemplo para la persona que está viendo en su casa es la mujer que convive 30 años, que es abusada, que es violentada y que no se va de la casa, y las preguntas están, ¿por qué no te vas y la puerta está ahí? Esa es la pregunta de un ignorante que vive 50 años atrás. Y hay gente... Bueno, hay un caso famoso, el de Julieta Brandi ahora doctor, que está en la justicia pidiendo eso también. El caso de Julieta Brandi también tiene que ver algo similar, con su marido. Sí, ella denuncia abusada. Bueno, eso parte de la base, de la premisa, es de la ignorancia. Entonces uno se hace preguntas que uno sí podría resolver, estando en un estado de conciencia donde se vea respetado su campo de autodeterminación. Cuando vas a una víctima, vas trabajando la psicología de la víctima, entra dentro de ese círculo de violencia, lo que para vos es sencillo, desde una mesa, desde un café o acá en un programa de televisión, decir, che, ¿por qué no te vas? Bueno, la víctima no, y por eso estudian los psicólogos, por eso es que las causas de abuso son de testimonio único, se valida el testimonio de la víctima. ¿Cómo llegó ella, doctora, a usted, Florencia Moyano? Florencia llega porque yo representé a Ángel de Brito, a Cintia Fernández, y ella se ve que lo fue comentando. Yo tengo una causa en contra de Sebastián Villa, hay muchas causas donde trabajo la estructura psíquica de la mujer, como es debilitada, y no solo es que la víctima se somete a un proceso, sino que en los ojos, en tus ojos, Flor, la víctima ve empatía o ve desconfianza. Y en general, la gente, reitero, por ignorancia, tiende a opinar, porque opinar es gratis, vivimos en un estado democrático, y lo celebro, pero ese proceso se hace muy hostil para el cerebro de la víctima. Bueno, también, yo lo entiendo, pero también es un programa, ella fue en un programa de televisión, entonces la gente puede opinar. Pero eso no es un cheque en blanco, ¿eh? Eso no es un cheque en blanco. No, ya lo sé que no es un cheque en blanco. Yo que me vaya a un reality no es un cheque en blanco, hagan con mi cuerpo lo que quieran. Eso no es un cheque en blanco, que ella lo haya abrazado, e incluso... No, 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 no. ...de pocos minutos, pero la denuncia se construye de menor a mayor. Nosotros, todo lo que ella contó, lo volcamos a la denuncia. Es decir, ¿a ella le parecía atractivo? Sí. ¿Le daba besos? ¿Lo abrazaba? ¿Le gustaba? Sí. Al principio, sí. El problema fue que ella, por una cuestión de que no tiene un disfrute sexual dentro de un contexto televisivo, le dijo, mirá que acá no va a pasar nada. O sea, ¿te gusta esta clase de relación? Y él, creyendo que la iba a poder manipular, que la iba a debilitar psicológicamente, empezó a tener cada vez menos paciencia. Entonces, están los programas... Es que eso se nota igual, doctor. Yo lo contaba la semana pasada, que me parece que a él lo perjudican más algunos tapes que pasan, porque... Está igual. ...como constante, mucha insistencia. Pero ella, cuando llega a usted, doctor, ¿qué le manifiesta? Bueno, esa, cuando llega a mí, me manifiesta dos hechos de abuso sexual con acceso carnal. Uno, que se haría en el baño. Otro, que sería el hecho número seis, que describimos nosotros. Hecho número seis, que sería en la suite. Me empieza a contar la historia, entonces se pone a llorar. Le digo, bueno, Flor, la seguimos otro día. Se va a su casa y yo me pongo a ver el contenido digital que hay en las redes y empiezo a ver programas donde, por ejemplo, él empieza a respetar su voluntad cuando él, claro, un canchero bárbaro, se acuesta en la cama y le dice, pero me saco la remera. No, no te la sacás. Me saco... Entonces yo, que lo estudio esto, digo, es la construcción típica de una pareja donde la pareja te violenta y te lleva rosas al otro día y te dice, no, mi amor, voy a cambiar. Y vos, que sos la víctima, no es tan fácil de entender para las personas que no lo viven o que no lo estudian o que, por lo menos, lo que está pidiendo Florencia acá es, ni siquiera me creas. Yo fui y hice una denuncia, respetame. Pero ella desde el primer... ¿Qué le manifiesta? Ella, porque acá lo que pasa con este programa también no es en vivo. Hace tres meses que lo grabaron. Eso es lo que los abogados de la productora, como ustedes, si yo, viendo dos o tres tapes, veo que él la toca y cuando ella se lo recrimina, la humilla. Entonces ella dice, era peor la humillación posterior que el tocamiento que dije, y ella misma se representa, si estoy en la televisión. ¿Y qué le dijeron los abogados? Le cierran todas las puertas. En principio empezaron con un comunicado, dicen que se solidarizan. Yo ahí digo, bueno, pará. El fin de semana. La vida real no es darle a un community manager que publique y que dara los ojos de la sociedad como una empresa empática. No, pero esto pasó. Pero esto sucedió. No solo es televisión, es dentro de nuestra sociedad. Entonces, yo que no soy un hombre de televisión, digo, pero a ver. Y la psicóloga, porque Alicia Gebel es la madre de Gebel, el dueño de la productora. De Boxfish. Es quien, claro, de Boxfish, es quien estaba todo el tiempo con los chicos en el Hotel de los Famosos, por lo menos en la primera temporada. Bueno, Flor tiene la oportunidad de ampliar la denuncia. Y yo lo que estoy trabajando con Flor es, Flor, ¿cómo actuaron ellos a partir, y se lo dije a los abogados, a partir de que vos lo manifestaste? Porque una cosa es, ¿Vos querés el principio de inocencia? ¿Querés respetar al chico? Está todo bien. Ahora, la víctima ya te está hablando. Y a partir de eso... Pero doctor, perdón, acá hay un punto importante. Porque usted dice lo que ella le manifiesta. ¿Qué es lo que ella le manifiesta exactamente a la psicóloga o a la producción? Porque de la producción dicen que ella... Florencia contó todo. De la producción dicen... Lo sabían todo, los participantes lo sabían. De hecho, a ver... Ella pidió médico, doctor. Ella es cierto que pidió médico para que la... No, ella lo que pide es hablar con su familia y después tenía miedo de tener alguna enfermedad, entonces dice, yo necesito hacerme análisis. Ah, porque supuestamente... Porque no uso protección. Y no los hicieron antes de entrar al reality. No, pero después era abusada. Ah, ok, perdón. Pensé que hablaba de otro tipo de enfermedad. No, no, ella quiere hacerse análisis porque dice... Porque no se había cuidado él. A ver, cuando... Cuando ella manifiesta y refiere que se quiere hacer análisis, se lo dice evidentemente no a una figura que tenga un puesto jerárquico para tomar decisiones. Entonces esa persona productora le dice, Flor, ya lo pedí. Eso entra en un dilate constante de los días y después Florencia nunca pudo hacerse los análisis. Esto fue... Me gustaría ir a Mar del Plata y meterlos a Martín porque él tenía una información que quisiera compartir. Hola Martín. ¿Me contás bien el tema de los micrófonos y qué cambió en este Hotel 2? Bueno, hay un cambio importante que es que hay un micrófono colocado en el baño de la suite. En el baño de la suite, en la nuestra no estaba ese micrófono y también en el baño del cuarto de huéspedes. Martín, pero esto fue a partir... Hay un micrófono por lo que me comentaron. ¿Fue a partir del testimonio que diste vos de ese... el primero de diciembre? ¿Tiene que ver con eso? ¿Posterior a eso fue o era anterior? ¿A la información que vos tenías? No, no, para mí es anterior. No, parece que ese micrófono está colocado desde el comienzo de la grabación que fue a mediados del mes de octubre. En esta temporada colocaron ese micrófono. En los baños. Claro. Bueno, eso sería una prueba fundamental. En el cuarto de huéspedes que es clave. Pero digamos, sería una prueba fundamental porque como lo del baño no está filmado si por lo menos hay audio se puede determinar qué pasó ahí adentro. Está bien. El tema está en que yo no sé los días a los que se refiere el doctor. Si esto fue un día domingo que es el Día Libre Técnico recuerden que ese día nada funciona ni las cámaras ni los micrófonos. Vos decir, sí funcionan las cámaras pero en una posición fija. Si hay un movimiento del participante la cámara no lo puede seguir. Martín, le quiero preguntar algo al doctor Castillo. Perdón que me meta. Pero, a ver, para que nos quede claro y sea, ella se da cuenta entonces reacciona en el momento que le pasa y lo manifiesta a la producción. No es juzgado, porque quiero saber el detalle. No estoy juzgando, estoy preguntando. Ella, por lo que le cuenta usted, ella en el momento que él abusa ella se da cuenta y se lo cuenta a alguien en el hotel o no. Se lo cuenta a todo el mundo. Ah, perfecto. A ver, para todo el mundo digo no a todo el mundo pero a muchísimas personas. Incluida la producción. De hecho, a ver, sin ir más lejos más allá de que la productora tenga pasa que acá es lo complejo que yo lo hablo con los abogados y le digo, a ver, yo les estoy pidiendo un acto de humanidad porque ella ya directamente dice digan la verdad. O sea, no tergiversen porque y les explico para la gente que esté mirando ellos tienen la posición de garante el deber de cuidado. Si ellos me cierran con 30 personas más yo no sé quién es cada una de las personas entonces, si bien yo me pongo en esa situación hay una situación contractual donde ellos dicen vienen de alguna manera todos los participantes callados porque tienen un acuerdo de confidencialidad. En cualquier trabajo también tienen que garantizar la seguridad de la persona que está trabajando digo, no solamente en la tele ni en reality. Sí, Martín. No, para preguntar porque quizás el doctor se confunde con el nombre de los espacios. Hay tres espacios dentro del casco del hotel que tienen camas. Uno es la cabaña de staff el otro es la suite y el otro lugar es el cuarto de huéspedes. Recién el doctor comentaba que esto sucedía en la suite. Este episodio puntualmente de la caja de preservativos ¿no sucede en la cabaña de staff? Sí. Sí, sí, sí. A ver. Si a la suite se da el primer episodio donde él se saca la remera que marcaba la suite. Ahí hay cámaras, Martín. No, perdón, no, perdón. Bueno, perfecto. Según lo que me refiere a mí Florencia que está en la denuncia yo ahora me puedo perder con algún dato porque empecé a ver el programa por esto en la suite estaban cuando tira un productor llamado Nicolás la caja de preservativos y otro hecho que fue un abuso sexual con acceso carnal era a ver, ella me dice era constante yo esperaba que él esté en el otro grupo para poder ir al baño tranquila porque yo iba al baño y él me seguía. O sea, eso fue habitual. ¿Y qué hacía el resto de los compañeros? No me acuerdo días y horarios bueno, el resto de los compañeros empecé a ver lo que hacía. De verdad, no, por supuesto siempre del lado de Flor pero me impacta lo que está contando es terrible pero que no te impacte porque es una cuestión tanta gente alrededor y nadie veía nada nosotros tenemos una construcción legislativa pero nos falta cultura los hombres en ese momento jodían, hacían chistes y decían, cantaban canciones como entregales yo le voy a decir algo doctor eso hacían los participantes a ver, ¿los podés juzgar? No, pero finalmente no pero normalmente vos decís te falta un poquito de aguardamos un segundo Martín porque a mí me parece que hay algo que tengo la sensación que desde que comenzó este programa o lo que las imágenes que decidieron mostrar al aire es como que todo estaba al límite comparado con el primero obviamente que hago la comparación entonces era era todo más exacerbado claro lo sexual las fiestas digo los atuendos era todo había como entonces no tendrá que ver eso como que se digo en ese contexto como que se perdieron un poco los límites de la moral le pregunto cuando tuviste la contención de la psicóloga de esta mujer la psicóloga vos me podés garantizar a mí que actuó bien ¿por qué? y les digo por qué porque yo pongo la televisión para ver qué van opinando y escucho a un conductor de televisión de Canal 13 que dice no, la producción habló de incomodidad porque eso le refirió la psicóloga ahí digo pero no hay un secreto profesional no hay un secreto profesional entonces es una psicóloga que actúa como actúa la psicóloga que puede tener cualquiera de ustedes o es una psicóloga funcional a la venta a decir bueno eso está mal eso tiene una responsabilidad entonces hay cuestiones que hay que determinar a ver cómo actúa cada uno a partir de que Florencia comentó el abuso bueno Roberto quería sumar un punto puntual sobre la psicóloga claro eso quería no entiendo el rol decime Martín que vos la no que a mí me pasó a mí y también doy fe que le pasó a otros compañeros de mi edición que pedían hablar con su psicóloga personal y estuvo el no de la producción de que había que hablar con la psicóloga de la entrevista principal que era la doctora Gebel y el contacto a veces lo tenían por teléfono también bueno chicos en nuestra edición el teléfono nunca fue personal fue siempre por teléfono Martín igual pero perdón Maite vos entrás a gran hermano y vos no podés hablar con tu psicólogo porque vos te estás encerrando en un programa de televisión que tiene esas reglas si vos querés hacer terapia quedate afuera pero creo que en este caso es un tema de fuerza mayor yo entiendo a ver lo que dice Martín en este caso para que te responda esto Pampito me parece que habilita no ver un psicólogo ver un psicólogo a ver chicos chicos por favor nos ordenamos porque si no nos escucha no se entiende y es un gallinero y es un tema delicado igual es importante lo que dice perdón Flor porque lo que acaba de decir el doctor es ni bien a ella le pasa el abuso ella no solamente lo cuenta a sus amigas del reality sino a la psicóloga y ahí tendrían que haber tomado la atención bueno es lo que nos preguntamos todos ahora hablas vos pero primero quiero escuchar a Martín decime Martín no remarcar esto que nunca se podía hablar con tu psicóloga personal y recuerden que siempre hay temas que son propios del encierro digo la ansiedad dormir mal estar triste las angustias extrañar que esos temas entiendo que lo manejen con un psicólogo de turno u oficial que sería en este caso la doctora Aguebel pero en este caso era un tema de fuerza mayor correspondía que la producción le permita el contacto el abuso en este caso puntual tenía que ser otro accionar otro protocolo si tal cual es lo que nos estamos preguntando todos y sobre todo al conocer las cosas ¿qué es lo que decías vos Pambito? no yo lo que decía es Martín porque si no mezclan todo y no es todo lo mismo claramente en el caso de Flor Moyano es un caso particular y no solamente le tendrían que haber permitido hablar con su psicóloga sino que en todo momento tendrían que haber actuado distinto ahora vos Martín Saigua vos no sufriste un abuso sino que vos extrañabas a tu psicólogo vos no entres al reality a eso me refiero porque vos entras a un reality con una condición y una regla no por eso no es lo mismo y te lo cuentan esto te lo cuentan claro perdón los abogados del reality sabían del abuso o usted sintió como que se sorprendieron cuando usted se lo manifestó y mirá el abogado cuando te habla siempre tiene mucho cuidado ¿no? cualquier abogado defiende una posición y ellos defienden intereses y me parece bien que lo hagan supuestamente para ellos lo único que trato yo de dejar es que Flor acá pierde porque Flor pierde desde el punto de vista de que la están juzgando va en contra de una productora que le podría dar trabajo va en contra del canal 13 no le creen se le cierran puertas dejó de hacer publicaciones en su plataforma y no está cobrando plata porque no está haciendo publicidad y encima la juzgan y yo le digo solamente acompáñenla a ver algo básico si aguardenme un segundo doctor porque me gustaría compartir con todos porque obviamente cuando se presentó el hotel digo los conductores en este caso Pampita y el chino dieron entrevistas dieron entrevistas y esto ya había sucedido claro podemos ver que era lo que decían en ese momento nosotros estamos en las últimas tres semanas de grabación así que imagínense la ansiedad que tenemos es más picante que la primera versión y yo creo que hay muchísimos conflictos hay muchas situaciones que creo que van a traer cola esta experiencia que es muy heavy muy intensa es una exacerbación de lo natural nosotros lo que intentamos hacer es acompañar pero interfiriendo lo menos posible en la historia de lo que pasa uno tiene que poner un límite un coto pero tratamos de hacerlo lo menos posible hubo situaciones en las que tuvimos que hacerlo no traicionamos a nadie cuidamos muchísimo a todos nuestros participantes están de uno el paso por acá el camino que en nuestro caso con el chino lo único que hicimos fue acompañarlos dirigirlos nuestro rol es muy formal vieron acá no somos muy de participar de juzgar o decirles de hacer con hecho no son cero con hecho pero así como con distancia me tiraría a opinar a abrazarlos a charlar un rato pero es un rol distinto que tuve que aprender también a manejar eso eso nos decían tratamos de no poner tanto límite en lo posible dijo el chino de estar todos como exacerbados viste eso lo que decían lo que decían por atrás ya que había una locura general y lo dicen tratamos de meter meternos lo menos posible como que hagan es como un experimento dejarlos que hagan y en este experimento con respecto a lo que estás diciendo porque doctor tengo entendido que Florencia por lo que usted me dijo ella lee el tweet del chino Leunis de la semana pasada y no lo toma del todo bien a ese tweet a ver lo toma mal pero porque que fue lo que pasó con lo que dice el chino y con lo que le pasó a Florencia cuando lo leyó porque en principio él cuando habla habla de manera colectiva no habla por él él dice nos pusimos a disposición nos solidarizamos y la verdad que Flor está sola yo vivo muy cerca de la casa de ella estamos cerca pero no la verdad que la disposición la solidaridad hay que cambiar un poquito el decir me solidarizo que es ustedes que no tienen nada que ver pueden decir Flor están las puertas abiertas estamos a tu disposición como una manera de decir ahora las personas que te pusieron en un lugar donde sufriste un abuso se tienen que comprometer de manera activa para con una víctima no poner un un tweet ¿por qué se quedó ella después que lo expulsaron a él? ¿por qué ella decide quedarse después que lo expulsaron a él? es que vos me lo preguntás a mí y yo digo eso va a surgir de la pericia ¿por qué? porque eso lo tiene que interpretar una persona que pueda ver cuál fue el trauma que ella tiene yo simplemente hablando con ella no le puedo preguntar ¿por qué te quedaste? porque si no las preguntas son las mismas de los 20 años de convivencia ¿por qué no le pegaste una piña? no, pero yo se lo pregunto con el sentido doctor no se lo pregunto de esa manera yo se lo pregunto digo, haciendo una comparación con un hecho que sucedió que sucedió en España que a Carlota en su momento la habían sacado de la casa y después ella vuelve no, pero los productores la incitaron a volver los productores la convencieron íntimamente digo, sabiendo que ella estaba digo, débil emocionalmente voy a dar un argumento es lo que le pregunto si sucedió lo mismo te doy un argumento que es lo que ella me refiere ella lo que me dice es que habló con un productor que a él lo expulsan a ella la dejan en el camarín de Pampita viendo un partido de la selección y le dicen que no se iban a vincular porque lo iban a expulsar a él porque era destructivo cuando él se va del lugar ella se queda ahí le refiere tengo miedo tengo miedo porque esto se está terminando quedan un par de semanas y yo tengo que salir y que de hecho él se contactó con ella él se contactó con ella la llamó por teléfono la llamó y la bloqueó, ¿no? sí pero la llamó de otro número él se contactó con ella con lo cual el miedo que ella tenía que incluso hablando con el productor el productor le dijo pero Flor vos que tenés miedo de que ¿pero a dónde la llamó? de que te haga algo de que te mate ¿qué tenés miedo de que...? ellos creían que me iba de mi teléfono celular pero dentro del hotel cuando ella estaba dentro del hotel no, mirá, pasaron dos cosas son importantes para destacar una, Sebastián Cobelli que quiero resaltarlo porque fue el único que dentro de toda esta situación ella me refiere que intercedió en situaciones de violencia incluso dice que una situación lo llamó él y le dijo no lo humillés más y entonces eso habla de un gesto de cualquier hombre que debería tener pero no, no es algo natural y por otro lado ella lo que dice es que también después Fernanda Vives que es pareja de Sebastián Cobelli se habría contactado esta persona quien va a ser imputado se contactó con Fernanda y Fernanda cuando iba a visitarlo perdón si tengo alguna clase de rol pero estoy reconstruyendo lo que ella me dice le daba llevaba mensajes le llevaba mensajes a Sebastián que Sebastián se acercaba y dice que ella como estaba en crisis de llanto no lo sabía después Sebastián se lo dijo pero yo no sé mensajes de que no entendí mensajes mensajes de que él quería hablar como estaba Flor él quería tener el contacto él quería retomar el contacto porque sabía que la tenía manipulada entonces de alguna manera quería retomar el contacto doctor, doctor perdón como si fuera una cola de paja claro yo entiendo porque hay algo que nosotros nos preguntamos desde el momento que se dio la denuncia es por qué claro por qué él no habló más con ella por qué no volvieron a hablar esto es básico y todos ustedes lo van a entender por qué cuando él hace una nota y le dicen a mí como varón me dicen abusaste sexualmente yo te digo no, me echaron porque le pegué una piña a uno porque yo te lo digo no me importa contrato del medio yo te lo digo porque el nombre de una persona cuando te dicen que sos un agresor sexual que de repente trates con la semántica de jugar con que pregúntenle a Flor fíjense quiero que salgan los capítulos me parece que esto excede al marco televisivo Pampito hablaste con Florencia sí, estuve chateando bastante hoy antes de del programa bueno, la verdad que por supuesto ya está súper mal acá andamos dice pasándola es la palabra que ella utiliza me cuenta un poco que mañana tiene que ir a la justicia a practicar toda su denuncia y a practicar su testimonio me parece algo acá para destacar que muchas de las compañeras se comunicaron con ella obviamente para brindarle su apoyo para pedirle disculpas si en algún momento no supieron actuar mal actuar bien y que Juan esto me cuenta Flor se comunicó con algunas de sus compañeras como para amedrentarlas para avisarles que si se meten en todo esto él las va a demandar por sumarse a la causa esto me dice Flor a ver si lo repito muchas compañeras se contactaron con Flor para ponerse entera a disposición de ella y que después recibieron mensajes de Juan Martino para decirle ojo no te metas porque te voy a demandar a vos también debe estar todo en el whatsapp todo en el whatsapp esto me cuenta Flor después me dice una cosita más después me dice que los compañeros de Mar del Plata se acuerdan que todo este escándalo mediáticamente arranca por la foto que publican hace dos fines de semana atrás un montón de compañeros con Juan Martino dice que esos compañeros también llamaron para pedirle disculpas y que algunos ya borraron esa foto de Mar del Plata de hecho estaba Covelli ahí en esa foto claro que ya borraron esa foto dice que está recibiendo mucho apoyo y que desligaron también decían que él no lo habían invitado que cayó porque estaba por ahí cerca y vio luz y entró eso es lo que decían algunos que está recibiendo mucho apoyo de todos sus ex compañeros que en eso se siente bien se siente como contenida por sus ex compañeros que la está pasando horrible pero muy 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 mal y me cuenta también algo que por ahí el doctor puede ser sumar porque ella me dice le hablo de uno de los tapes que vimos hoy viste el tape del cambiador del vestidor que están ahí que él reconoce haberme tocado la cola sin su consentimiento le digo ¿cómo es esto? y me dice bueno horrible dice era todo el tiempo así no fueron solo 6 hechos porque claro en la causa están detallados 6 hechos sino que fueron muchos más que todo el tiempo vivía esas situaciones después le pregunté porque vieron que le están comentando a Juan Martino en su cuenta de Instagram gente que sigue el programa o que lo siguen a él y le ponen no le creemos nada es una Telma Fardín 2 es una mentirosa y él comenta con palmitas le pregunto sobre esta situación me dice Flor la verdad que yo estoy tan tranquila porque la verdad es la verdad y está a los ojos de todos y en las cámaras y en cámara en su mayoría le pregunto si está viendo el programa si está viendo el hotel dice la verdad me causa mucho daño mirarlo verme en tantas situaciones expuesta verme con él me entristece muchísimo revivir todo lo que pasa lo miro solo sola en mi habitación para ir recordando más cosas para la causa que es clave porque hasta me da vergüenza mirarlo con mi familia es muy triste y lo último que ya ya termino le pregunto si como fue el tema si se contactaron con ella Pampita y el chino me dicen que Pampita me dice ella que Pampita no no se comunicó que solo el chino y le pregunté por el tema este si como sintió ese contacto del chino si fue un contacto ameno si fue un contacto digamos para quedar bien y ella me dice no sabría decirte yo lo noté sincero al chino hablaste también Cari con el abogado de Juan Martino le quería contar al doctor y preguntarle también hablé con los abogados de Martino que son el doctor Matis y el doctor Agustín Fernández creo que es Rodríguez ellos van por su lado digamos fueron a la justicia y en el día viernes los aceptaron y va a haber una mediación por daños y perjuicios esta sería la denuncia civil y por otro lado la denuncia penal es por falsa denuncia ¿qué sería? si se los explico muy rápido es lo que hizo D'Artés me da la sensación que es lo mismo que hizo D'Artés con Calvo Rivero es lo mismo que hizo la defensa de Sebastián Villa con la víctima y es lo mismo que se repite constantemente en todos a ver cuando la víctima ya no la podés controlar más psíquicamente y físicamente lo que tratás de hacer es decirle algo vas a perder entonces la pones y la a ver un proceso penal cuando vos tenés una acusación primero tenés que demostrar tu inocencia a partir de ahí si demostraste que tu inocencia de alguna manera queda ante los ojos de la sociedad de alguna manera no se ve ensuciado tu nombre vos a partir de ahí decís bueno vos mentiste y ahí seguís el daño de superjuicio cuando la haces de forma precipitada y prematura sin ni siquiera tener ampliación la ampliación de ella de lo que va a decir simplemente lo veo como una estrategia que tratan de hacer para posicionarlo entre los ojos de la sociedad como una persona que está siendo damnificada doctor mañana van a ampliar la denuncia con flor mollano usted cree que podrían levantar el programa después de esto a ver acá tenemos una doble lectura que hacer y yo se lo planteé a flor nosotros tenemos preparada una medida cautelar para no revictimizarla el punto es de que ella como hay tanto cuestionamiento sobre la situación ella misma me dice es que yo lo que no quiero es que editen cosas a su conveniencia o sea yo estoy dispuesto a dejar incluso la reparación civil pero que muestren lo que yo vivía ahí adentro que no mientan que no empiecen a hacer publicaciones tendenciosas de que se daban besos de que se dan abresos y por eso asumen entonces que se comporten como se deben comportar y estamos en diálogo con los abogados de la producción perfecto gracias a todos